buenas tardes amigos youtube vamos a aprender a meter genes de descriptores y sus ubicaciones en el mapa con sus estados en el diva yis les voy a pasar un ejemplo ahorita son accesiones arrecachas ya arrecachas una plantilla un chévere como una papa ahora la arrecachas y lo que voy a hacer es lo siguiente tengo una plantilla de genes esta plantilla de genes voy a escoger voy a escoger un gen que va a ser a ver color predominante de la superficie de la raíz reservante rr voy a copiar es el 6.2 lo voy a copiar a la plantilla lo debajo de esto ya ahora me voy al gen 6.2 antes de eso voy a borrarlo esta plantilla con el nombre con ese nombre vamos archivo guardar como examinar creas una carpeta con el con el nombre con el número 6.2 y guarda siempre en formato libro de excel 97.2003 ya le das clic en guardar perfecto se guardó en modo compatibilidad ahora si vas a poner cada uno de estos genes lo vas a poner acá arriba así de esa forma clic derecho donde diga transponer perfecto ahora vas a crear hojas que tengan estos nombres ya hoja blanca esto se borra porque es otra sección de ahí vas a poner hoja amarilla hoja anaranjada hoja anaranjada hoja anaranjada en este caso va a ser anaranjado grisáceo ¿ya? muy bien después de esto nos vamos a dirigir hacia el excel donde diga donde está todo hasta aquí que es la tabla recache cusco 3 vamos a buscar el gel 6.2 el cual está acá 6.2 vemos que tiene cuatro estados el punto 1 punto 2 y punto 4 hasta el punto 4 vamos a copiar del 1 al 14 primero copiar y de la misma manera nos vamos a ir a transponerlo transponer y lo que falta son estos dos genes del 1 al 16 este es mi caso porque a mí me tocó las accesiones del 1 al 16 perfecto se dan cuenta que en esas excepciones van acá el anaranjado amarillo no figura pero en tus accesiones sí puede figurar ya ahora lo que vamos a hacer es filtrar las X para cada gen nos vamos hacia ordenar de filtrar y añadir filtro les van a aparecer flechitas acá ah mira hay otra oportunidad este no hay nada así que no importa vamos a filtrar las X quiero que me desaparezcan las celdas vacías entonces despalomeas o deschequeas las vacías pones a aceptar y nada más te va a mostrar todo esto entonces todo esto a partir del título vas a copiarlo en la hoja que corresponde que es en blanco 6.21 lo copias siempre en la esquina en A1 y haces lo mismo con los demás genes siempre borras filtro cuando pasas de genes amarillo desplomeas las vacías copias los dos genes copias todas las excepciones y lo pegas donde corresponde que es en amarillo siempre en A1 luego igual quitas el filtro acá no hay nada te pasas a la siguiente entonces eliminas esta hoja que no te va a servir ya y vas a filtrar la última hoja que es anaranjado grisáceo igualito vacías aceptar y copias esos genes y los pegas acá le das click a guardar ya y cierras el Excel luego te vas al Divagis y tienes que poner acá los mapas para eso pones data si es que no tiene los mapas le pones clic en download y te va a aparecer todo esto te vas a control el data es el Guajas Perú Perú áreas administrativas ok las clic en download lo descargas y ya nada más ahora para el mapa pones más todo acá está listo todo te va a descargar un archivo zip nada más lo descomprimes y nada más selecciones el Perú admin lo abres y te quedas en mapita lo único que vas a hacer ahora tienes que exportar el Excel atentos en este punto Excel Shapefile entonces lo que te va a poner acá entras en Excel Spreadsheet y buscas el gen que era el 6.2 y vas a vas a poner esto acá abrir y te van a salir todas esas accepciones y acá están todos los genes blanco amarillo nada más ya vamos a gen por gen el gen 1 el estado 1 pones show y van a aparecer acá los genes ahora pones save to shape file y lo guardas en la misma carpeta o sea en el 6.2 en este caso bajo el nombre del estado que es blanco siempre cuidando los errores ortográficos ya blanco porque esto va a aparecer tal cual acá guardar acá está también le puedes agregar el estado del escritor 3. no 6.2 punto 1 no lo puedes guardar así de frente porque no te acepta el programa tienes que hacerlo desde acá mismo en apply close ahora con el tostado que será amarillo en amarillo tienes acá ojo acá antes de seguir a la hora de hacer excel prescript y si lo tienes abierto no te lo vas a subir y otra cosa más es que a algunos les sale que necesitan un programa de compatibilidad de excel 2007 le dan click a download y eso les va a ver una página ahorita les muestro a qué página va a llevar luego que tenía que hacer bueno yo ya me ya me pasó ese problema nada más descargar esta programita acá está este es el download controlador office 2007 esta es la página que les va a aparecer a ustedes 2007 office system driver data connectivity components mi máquina es de 32 bits hay algunas máquinas de 64 bits dependiendo ustedes lo van a bajar acá no son español y lo descargan yo ya me lo descargué ya ahora seguimos con los genes vamos al amarillo le damos al show hace muestra de los genes amarillos y lo grabamos con mayúsculas amarillo en el siempre cuidando que sea la carpeta 3.6 digo me equivoqué siempre cuidando que sea la misma carpeta de gen que 6.2 amarillo guardar y el último bujón que queda vamos a guardarlo como mejorización pone show ahí está save to shape file siempre nos vamos a la carpeta 6.2 y nos damos clic en guardamos como anaranjado grisáceo lo siento es un poco resfriado grisáceo guardar ahora le vamos a poner cada estado descriptor en el caso del anaranjado grisáceo doble clic y aparece esta pantallita le hace clic en 3.9 es 6.2 punto 4 anaranjado grisáceo apply close y amarillo es el descriptor 6.22 repito no van a poder guardar lo de frente así porque el programa no lo va a dejar si pueden acá yo no sé apply close ahora tienen acá ya añadidos todos los genes ahora tienen que ustedes jugar con los tamaños de los puntos porque va a haber genes que van a estar solapados van a estar encimados unos de los otros se dan cuenta ahí los tapa los genes en el caso del anaranjado grisáceo tapa varios genes mira aguanta creo que no te ha puesto ningún gen aunque si a ver vamos a intentar vamos a ver anaranjado grisáceo nada más hay dos accesiones que están en el mismo sitio pones filtrar que es este de acá pones filter que es este de acá filter 6.2 multiple values mejor no es más fácil para que no se compliquen y haces zoom acá un zoom acá de caja marca su bueno cuando me caso en mi caso va a ser es doble clic pones unique seleccionas accessing y le pones resect legend la 10 y la 12 en este caso los dos están encima pones apply en amarillo igualito doble clic unique resect legend apply close en blanco igualito unique y acá están la mayoría de sesiones las cuales están encima de otras apply and close vamos a ver que genes están cada gen y ahí tú puedes ir jugando que genes están cada uno pero nada más hasta ahí me lo mandas y yo ya lo edito en otro video vamos a mostrar cómo hacer para que los genes se diferencien de una manera correcta nada más gracias por escucharme todo bien por hoy ahora como puso el video